Andas buscando dinero, digo andas buscando trabajo para ganar dinero, aquí se puede ganar buen dinero, pero es igual que cualquier otro trabajo, necesitas aprender las habilidades para poder ganar ese dinero, que andas buscando, porque con dos o tres cositas que tú no sepas y el otro si las sabe y las ejecuta, las pone a prueba y tú no, ya con eso te gana pues el otro. Con eso el otro se lleva la mejor parte. Una vez un camarada me dijo yo sé hacer eso, le dije sí pues tú sabes, pero que te ganas pues si no lo haces, tú, tú, estamos chambeando aquí, tú dices que sabes hacer la chamba, pero no la haces, esa es la diferencia, una cosa es que sepas y que lo hagas, otra cosa es que nada más sepas y no lo quieras hacer. Entonces cuando pasa eso, pues en automático te vas quedando afuera.